Hola a todos, la fiebre del running se ha tomado las calles y parques de nuestras ciudades. Todos los días miles de nuevos corredores saltan al asfalto o a la pieza atlética, ya sea para conseguir una nueva marca personal, para salir de la rutina o simplemente para mantener una buena salud. Una de las distancias en las que muchos corredores se enfrentan por primera vez es a los 21 kilómetros. Si decidiste debutar en la media maratón o vas a hacerlo nuevamente, estás en el lugar adecuado. En este vídeo te vamos a dar 7 consejos prácticos para que tu carrera llegue a un feliz término, así que no te muevas y quédate hasta el final. Número 1. Descansa bien la última semana. La semana previa a la carrera no hagas entrenamientos muy largos y descansa al menos 48 horas antes. Haz máximo sesiones de 8 kilómetros, procurando mantener el ritmo que venías manejando. Por ejemplo, si tu promedio es de 6 minutos por kilómetro, no intentes correr por debajo de ese tiempo. Ya has entrenado lo suficiente con anterioridad y tu organismo ya debe estar adecuado al ritmo de carrera. Ten en cuenta que cuentas con menos de 7 días para que tu cuerpo se recupere totalmente, y seguro si te excedes el día de la carrera lo vas a pagar y vas a quedarte sin energía para completar los 21 kilómetros. Es importante que duermas por lo menos 8 horas diarias y más aún los dos días previos a tu carrera de media maratón o 10k. Número 2. Hidrátate correctamente antes, durante y después de la carrera. Las carreras de fondo son pruebas muy exigentes, durante la competencia el cuerpo va perdiendo líquido y sales minerales indispensables para su correcto funcionamiento. Sería una pena no terminar el recorrido por deshidratación. Procura la semana anterior consumir un promedio de 2 litros de agua en periodos regulares y en pequeños sorbos. Evita tomar mucho líquido en las noches, con eso no tendrás que levantarte a orinar e interrumpir el sueño. Finalizada la carrera también debes hidratarte durante todo el día y alimentarte bien para que el cuerpo recupere su estado normal. No te hidrates con cerveza, pues el alcohol deshidrata y te vas a sentir muy mal después. Número 3. Aliméntate bien durante la última semana. Almacenar energía suficiente es importante para tu desempeño, no solamente es clave un buen desayuno el día de la carrera, sino también ir preparando tu cuerpo para el esfuerzo y tener buenas reservas en tu organismo. Los 7 bebidas previos a la competencia aumentan la ingesta de carbohidratos, el consumo de pasta, avena y frutos secos es recomendable. Evita el consumo en exceso de grasas y bebidas alcohólicas. Número 4. Estira correctamente. Prepara tu cuerpo para el esfuerzo que viene, dedica al menos 20 minutos para elongar cada uno de tus músculos. Si has estirado correctamente vas a minimizar el riesgo de lesiones y tu rendimiento se va a mantener. No vas a querer quedarte a mitad de recorrido por una molestia, entrenaste bastante tiempo para este día y sería terrible no llegar a la meta. Al finalizar también debes estirar nuevamente, el trabajo realizado fue bastante y tu cuerpo se sentirá agradecido. Número 5. No estrenes nada. El día de carrera no es para experimentar. Es un error que cometen algunos corredores, sobre todo quienes aventuran a correr su primera carrera de largo aliento. Procura usar la ropa y el calzado que has manejado en las sesiones anteriores. Muchas personas el día anterior compran el calzado para estrenar y durante la carrera se sienten incómodos. Pueden generarse ampollas y molestias, igualmente sucede con la ropa. Usa una pantaloneta que no te genere rozaduras, es martirizante correr con ardor y va a ser un factor que te va a impedir hacerlo cómodamente. En el caso de los hombres coloca unas bandas adhesivas en las tetillas, el roce con la camiseta en ocasiones causa escozor, en casos extremos hasta sangrado, y seguro no vas a querer experimentar esto en tu carrera. Número 6. Llega con anticipación al sitio de partida. Andar con afanes no es recomendable para correr, es importantísimo hacerlo relajado y evitar estresarse. Piensa que la ciudad puede estar congestionada por causa de los cierres viales que se deben hacer para el desarrollo de la prueba. Es mucha gente la que participa en este tipo de eventos y dentro del sitio de concentración también se va a ver limitada la movilidad. Por eso es importante que conozcas la zona exacta donde está tu lugar de salida, no todos los corredores parten desde el mismo lugar. Con anticipación la organización ha segmentado la alargada por categorías y tiempos estimados. Número 7. Disfruta la carrera. Si eres debutante en la distancia no te preocupes por el tiempo. Tu objetivo central debe ser terminar el recorrido. Trata de controlar la ansiedad y mantente un ritmo constante. Cuando te sientas cansado aminora la marcha, toma aire, hidrátate y despeja tu mente. Piensa en lo gratificante que va a ser para ti llegar a la meta. Disfruta del paisaje que te ofrece la ciudad. Hoy todas las calles que en días normales están llenas de gente, van a ser exclusivamente para ti. Piensa en tus familiares, amigos y personas cercanas que van a estar viéndote. Contágiate de la energía y los gritos de ánimo que te da la gente al lado y lado de la vía. Y cuando cruces la meta, grita fuerte y deja que salgan todas tus emociones. Recomendaciones extra. Amarra muy bien tu calzado, no vas a querer caerte en plena competencia. Ten a la mano los ganchos para fijar el número de competencia. Imprevistos pequeños como este te pueden desconcentrar. Si llevas música, procura que no sea muy rápida. Ni muy rápida ni muy suave. No te vayas a los extremos. Las baladas son agradables pero no para correr. Por si no lo sabías, los beats de la música se sincronizan con el ritmo de tu corazón. Asegúrate que tus dispositivos electrónicos tengan carga suficiente. Reproductor de música, GPS y teléfono móvil. Si te quedas sin batería no puedes parar a recargar. Desayuna máximo dos horas antes de la carrera. No experimentes con alimentos nuevos. Come de la misma manera que lo has venido haciendo en las sesiones de entrenamiento. Y por último lleva tu identificación y los números de emergencia. Esperamos que tengas en cuenta todos estos consejos y que tu carrera sea inolvidable. Si te gustó este vídeo no dudes en suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Cuéntanos cómo te fue en la carrera. Te invitamos a que nos compartas su experiencia en la sección de comentarios. Un abrazo muy grande para todos y deseamos de corazón que nunca pares de correr.